¡Suscríbete al canal! 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 para la contra, para la mala vida, tabaco y ron... ¡Tabaco, tabaco, tabaco y ron! ¡Qué bonito, chicos! Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí ustedes tienen en su pantalla la página web para que ustedes puedan ver toda la información de los chicos de Chaucha Kings y tienen que ir también a la presentación que van a tener hoy noche, ¿no? En la Casa Pinceo de la inauguración, hemos venido exclusivamente para ellos a estar en este concierto ahora. Es una especie de bar, pero que después se va a convertir como un museo, una historia de la cerveza, mejor dicho. Muy bien, qué rico. Pueden ir tomando cervecita y también disfrutando de la música de los Chaucha. Así que, por favor, hoy es la invitación. Hoy nosotros nos tenemos que despedir, claro, deseándoles un lindo resto de día. Gracias, chicos. Y la madre que tenga un feliz, pero un feliz día. Así nos despedimos de la fe. Ayúdenme en eso, ayúdenme. Porque recuerden que siempre con diversión y respeto, les estaremos contando la fe. ¡La fe! ¡La fe! ¡Aquí te vamos a contar la pena!